Este es uno de los invernaderos de mariposas acristalados más grande. Una de las atracciones que tiene Niagara Park es este conservatorio de mariposas. Y es uno de los invernaderos de mariposas acristalados más grandes de América del Norte. El conservatorio de mariposas de Niagara Park cuenta con más de 2.000 mariposas. Las ves revoloteando aquí libremente en todo este lugar. Este lugar cuenta con 180 metros de senderos y está rodeado de plantas tropicales y hermosas flores. ¡Gracias! Este conservatorio de mariposas se construyó en el 1996. Y hasta la fecha sigue siendo la instalación más grande de su tipo en América del Norte. Desde su apertura rápidamente se convirtió en una atracción turística. Y ha recibido a millones de visitantes para explorar y aprender sobre la delicada belleza, ¿verdad? Los fascinantes ciclos de vida de la mariposa y en un entorno que es tropical. En el 2020, el conservatorio de mariposas fue seleccionado por el Real Instituto de Arquitectura de Canadá para recibir el premio a la excelencia. Ese premio celebra la calidad del diseño, así como la excelencia duradera. A través de este vidrio o ventana puedes ver, ¿verdad? El ciclo de vida de la mariposa. Varias especies de mariposas cuelgan en este espacio cerrado. Y si tienes suerte, incluso podrás ver una mariposa emerger de su pupa y colgarse para secar sus alas antes de su primer vuelo. Hay que tener mucho cuidado, mirar al suelo porque no sabemos si puede haber una. Así, sin darse cuenta, se le posó una a Robert en la mano. ¡Miren qué bella! ¡Wow! ¡Qué hermosa! El lugar está muy bonito. A la verdad que es un oasis para las mariposas. Estas son unas bandejas donde las mariposas vienen a alimentarse. Y las puedes observar un poco más de cerca. A los niños les encanta ver las mariposas. A los niños les encanta ver las mariposas. ¡Vamos! 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 Está bueno aquí eso. Está bueno aquí eso. Está bueno aquí eso. Ok, esta vez ha sido Robert el que ha traído las mariposas. En otro video que tengo de otro conservatorio de mariposas que fuimos a ver, era a mí la que seguía, pero ahora es a Robert. Uno se puede quedar y pasar el tiempo mirándola. ¡Qué están tan lindas! ¡Gracias! El recorrido, ¿verdad? Por el mariposario es autoguiado. Tú mismo vas caminando y puedes ver las mariposas, pero al principio comienzan con una breve presentación en un video que es informativa. La visita al conservatorio de mariposas está incluido en el paquete de Niagara Park. Y llegamos a la tienda que ya sabes a lo que vengo a comprar los imanes para mi colección. Estos fueron los dos imanes que me compré para mi colección. Viajar en forma virtual es bueno, pero viajar en forma presencial es grandioso.